Con el objetivo de evitar un incremento importante de nuevos contagios por COVID-19, el gobierno anunció este miércoles un conjunto de medidas extraordinarias para la Semana Santa, fecha en que los peruanos suelen aprovechar para viajar juntarse en familia o con amigos. Queremos evitar que se repita lo sucedido a finales de año, durante las fiestas de fin de año, es decir, queremos evitar los contagios masivos que lamentablemente aceleraron una segunda ola muy dura en nuestro país. A continuación te contamos todos los detalles de lo que no se podrá hacer durante la Semana Santa 2021. Los días jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de abril se restringe la movilidad de las personas. Solo se permitirá en la salida para comprar productos esenciales a razón de una persona por familia y queda prohibido el uso de vehículos particulares. En el caso de los servicios de transporte, desde el gobierno indicaron que, durante estos cuatro días, se permitirá el transporte público y de taxis autorizados. Estas medidas, según Cuenca, regirán a nivel nacional, independientemente del nivel de alerta de riesgo en el que están divididas actualmente todos los departamentos del país. Todas las tiendas de abastecimiento de productos básicos, mercados, supermercados, bodegas y farmacias se atenderán de 4 de la mañana a 6 de la tarde. Mientras tanto, las farmacias podrán hacer delivery las 24 horas del día y los restaurantes deberán respetar el siguiente horario, de 4 de la mañana a 11 p.m. Asimismo, la atención de emergencias en establecimientos de salud y el trabajo de la prensa estará permitido durante las 24 horas. Lo mismo para la seguridad en general y otros servicios básicos esenciales. Los días jueves 1, viernes 2 y sábado 3 quedan suspendido el transporte interprovincial nacional, tanto aéreo como terrestre. Los viajes se permitirán el domingo, pues muchas personas podrían estar regresando de sus viajes previos. Este sacrificio por estos cuatro días va a permitirnos, como insistimos, tratar de contribuir a consolidar esta pequeña disminución de esa aceleración de los indicadores que tenemos de momento y además prepararnos para las elecciones del 11 de abril. Muchas gracias. 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 Gracias.